Hoy veo más ¡Y otra vez! ¡Prepárate! ¡¿A dónde vamos?! ¡¿A dónde nos lleva esto?! ¡Aquí vamos! ¡Esto es todo! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Es una locura! ¡Totorro! ¡Cada semilla de luz, Gwen! No. Ya me has arrebatado lo que querías. No te daré nada más. ¿Sabes que lo conseguiré? ¡No! La he perdido. ¿Madre? Ella... se ha ido. Estoy aquí. Podemos parar esto. Si vienes y nos ayudas a sanar la tierra... ¡Padre, no! ¡No! 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 ¡No le hagas daño! ¡No le hagas daño! ¡Gracias! ¡Es a ti! ¡No le hagas daño! ¡No le hagas daño! ¡No sabemos qué va a hacer! ¡Qué más puede hacer! Esto nos permitirá entrar a los terrenos fértiles de la Ciudad de la Luz y del Palacio Real. Phase 10, March… ¡Vamos a probar! ¡Suscríbete al canal! Te encanta caerme en ti, ¿verdad? Tú sabes lo que estoy pidiéndote. ¡Suscríbete al canal! 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 El que no quiera que Ariman venza no significa que rinda culto a Ormaz. Has decidido quedarte porque en realidad eres una buena persona. No soy como tú. No quiero vivir aquí encerrado para que otros puedan seguir con sus vidas en el exterior. Los dioses y los dioses y los hombres que murieron aquí lo hicieron por propia voluntad, porque creían que obtendrían algún beneficio. ¡Suscríbete al canal! No hay otro dinero. Hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete!